Con el cambio de semáforo en el estado de Jalisco al color amarillo, se abrieron los espacios públicos y el parque lineal fue uno de los más visitados. En esos días, mucha gente no se olvidó a hacer ejercicio, a caminar o simplemente a pasar un rato agradable. Esto ahora lo hacen, pero sin contar con la presencia de elementos policíacos para vigilar el orden en ese sitio, solitario en muchos momentos del día. Para muchas personas, la apertura de los espacios públicos fue un gran acierto, ya que de inmediato aprovecharon para salir a caminar, a correr y a disfrutar de una agradable mañana por el parque lineal. Eso fue lo bueno. Lo malo es que pasaron los minutos y nunca pasó una sola unidad policíaca por el lugar. Dicen que pasan una moto y una bicicleta, pero hoy no fue el día. Mientras tanto, los usuarios que, por ejemplo, pasan por debajo del puente para evitar pasar por transitada avenida Los Tules en fluvial, tienen el temor a un asalto o a una agresión. Personas de todas las edades llegaron desde muy temprano y le dieron vida al solitario paraje arbolado, donde a decir verdad, la única infraestructura con que cuenta este sitio son las lámparas y unas cuantas nada más. Esas personas, por ejemplo, que ya mencionamos y que prefieren pasar bajo el puente, lo hacen por un sitio completamente desprovisto de cualquier dispositivo de seguridad como podría ser alumbrado, el cual no existe en ese polvoso paso. Uno de los usuarios señaló que la presencia de los elementos policíacos para que vigilen esa zona es importante, porque inhibe la presencia de indeseables, sobre todo porque son más mujeres que hombres los que hacen ahí sus actividades físicas. Por lo tanto, están expuestas a sufrir una agresión u hostigamiento, como ya sucedió hace un tiempo en ese lugar. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.